hola qué tal cómo están este va a ser un vídeo introductorio al manejo de la herramienta adobe animate en esta oportunidad estamos con la versión 2020 probablemente tenga sus cambios o mejoras frente a las versiones previas pero esto no tiene por qué a nosotros milanar los pues es una herramienta más que quizás ha tenido algunos cambios algunas mejoras pero no no creo que nos afecte nuestro flujo de trabajo así que como vemos un poquito distinta la interfaz a dónde vamos create new crear nuevo archivo el clic vamos a hacer una comparativa con otras versiones a ver aquí tenemos las opciones no que queremos aquí queremos hacer animación de personajes nos da unas recomendaciones de medida de escenario algo social para facebook queremos hacer una animación para facebook una publicidad para un videojuego queremos hacer una aplicación para educación publicidad web y dónde está lo que normalmente encontrábamos en las versiones previas vamos a trabajar de esa forma vamos a advanced y vamos a elegir html 5 canvas sí aquí podemos darle en los tamaños anchura altura la unidad de medida en píxeles la velocidad de fotogramas está 24 todo bien hasta ahí y le damos un cliente ya aquí está qué novedoso tenemos por aquí bueno por el lado izquierdo tenemos la caja de herramientas ya sea para seleccionar dibujar transformar texto relleno de relleno de color borrador acá tenemos más herramientas mira todo lo que tenemos por aquí guau qué bonito se ve o también podemos aquí probablemente jalar un poco para poderlas ver así tenemos todo esto la herramienta cámara la herramienta cuenta gotas la herramienta la pluma el lazo lazo poligonal nada del otro mundo ya entonces este nuestro escenario nosotros vamos a poder crear nuestros objetos nuestros símbolos nuestras formas ya la parte de abajo la parte de abajo tenemos la línea de tiempo que es para animar pero antes de pasar a animar lo que queremos hacer es poder dibujar algo nada en lo que se llama el escenario no no en la escena a ver qué herramientas tenemos de dibujo bueno tenemos la herramienta rectángulo mira vamos a trazar un rectángulo quieres moverlo puedes utilizar la herramienta de selección para moverlo cambiarlo de lugar o también puedes presionar la tecla v y se activa esa herramienta y lo puedes mover queremos cambiar de color hago clic aquí aquí me salió un mensaje adobe anime 2000 no denegar voy a sacar esto negar el sistema y se está y se está ok no me salió un problema con la versión 2018 ok ya voy a cerrar es que ya cambié color a mí cambié color a mí un rectángulo voy a darle otro color y está pero aquí lo que tenemos frente a nosotros es una forma una forma ya que si tú quieres dibujar un objeto igual marcas la herramienta rectángulo y aquí marcas la opción de dibujo de objeto ya tuve un objeto también podemos seleccionar le cambiaré color entre forma y objeto hay una diferencia hay una diferencia abismal y las formas entre sí se pueden soldar se pueden fusionar pueden ser alterar pueden alterarse mutuamente cuando se encuentra con otra forma superpuesta ya para que veas voy a hacer una copia de esta de esta forma presionando alt ya ok ya tengo una copia de la forma simplemente presiona alt y arrastrar mira las formas se alteran entre sí sí de por sí se superpone mira se superpuso está ahorita seleccionada voy a deseleccionar vuelvo a seleccionar y ambas formas se soldaron y lo cual no pasa no pasa por ejemplo con los objetos acá hemos creado un objeto si lo duplico ya lo duplique puedo hacer esto pero los objetos no se van a soldar no se alteran es la es la es la la principal diferencia ya una característica también de que estas pueden ser también las formas y los objetos pueden ser deformados puedo alterar sus lados mira cuando estoy con la herramienta de selección me acerco por un ladito mira y aparece una curvita la cual el posicionar arrastrar hacia arriba puedo ir alterando la forma por hacerlo para acá por hasta para acá y tener otras formas más interesantes lo cual también funciona con los objetos así que por eso no hay problema mira esperas que aparezca la curvita y ya está no tienes que esperar que aparezca la curvita y está ya está ya está entonces acá estamos trabajando con la herramienta rectángulo de la misma forma también puedes trabajar entonces ten en cuenta eso ya sabes cómo trabajar con objetos que son estos iguales puedes cambiar el color el color el momento que quieras y estas son las formas si quieres eliminar algo suprimir 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 también tenemos la herramienta óvalo para crear elipsis o ovalos pero que estamos haciendo esta esta esto es una forma o es un objeto que dicen ustedes ya estos son objetos como sabes que son objetos porque cuando los seleccionas aparece un pequeño rectangulito que lo que lo rodea cuando aparece ese rectangulito quiere decir que es objeto y como sabías que estaba y por qué se dibujó objetos y hace un rato se dibujó una forma lo que pasa es que cuando cuando seleccioné la herramienta óvalo había quedado marcado aquí el dibujo de objeto así que si tú quieres dibujar formas simplemente le quitas la selección aquí está seleccionado le quitas la selección y ahora sí estamos dibujando formas para ver qué es una forma mira vamos a vamos a superponer aquí nos va a salir algo raro con la herramienta de selección dice cómo se soldó y ahora tenemos eso ya con la herramienta selección puedo seleccionar todo y eliminarlo nuevamente viste cómo estamos haciendo estas cositas seleccionó y qué más tenemos para dibujar bueno tengo la herramienta línea es muy similar a lo que haces con con illustrator tengo líneas voy a eliminar qué más tenemos vamos a usar la herramienta pluma donde está la pluma ya está y una vez que tenemos la pluma vamos a vamos a a ver qué pasa con la pluma porque no se deja seleccionar la pluma qué me dice aquí miren aquí miren que esto eso también lo acabo de descubrir aquí interesante drag and drop tools quiere decir esto que estás esta herramienta la puedo arrastrar a algún lugar a donde la arrastro acá acá mira la arrastro a la caja principal y aparece un más y aparece la pluma o sea acá tengo esta caja alterna como que son herramientas que están guardaditas porque son herramientas que no uso con frecuencia pero si las necesito las puedo arrastrar a la caja principal ¿no? entonces esto dejo de ver y mi caja de herramientas queda mucho más despejada qué interesante entonces tengo aquí ya la he jalado la pluma aquí a la caja principal y tengo la pluma seleccionada y estamos aquí dibujando algo ya está dibujé algo pero qué dibujé ahorita acabo de dibujar qué cosa una forma o un objeto qué fue fue una forma porque lo dejé con forma en la última vez cuando estuve trabajando con el logólogo pero igual puedo yo llenarle aquí el color para eso también podemos utilizar la herramienta del bote de pintura paint bucket que significa balde de pintura seleccionamos y por aquí ya pinté acá esta vez si quiero cambio de color y ahí está mira un detalle también de las formas es que se manejan de forma independiente el relleno del 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 trazo quiere decir que yo puedo seleccionar el trazo incluso un lado mira y lo separo pero si quiero agarrar todo el trazo hago doble clic y me lleve todo el trazo y lo dejo sin trazo esta es una característica de las formas lo cual no pasa con los no pasa con los objetos mira voy a dibujar también voy a agarrar la pluma voy a dibujar un objeto voy a simular que quiero una dibujar una una estrella acá así y ahí está bueno también hay una herramienta polistar para crear este estrellas o sea de forma más simétrica ya lo lo investigarán entonces acá tengo mi estrella le voy a llenar le voy a llenar lo voy a rellenar de un color pero esto es un objeto porque lo compartí en objeto al ser un objeto viste que aparece el contorno este rectángulo entonces ahí si no se puede ahí si ya no se separa el el trazo del relleno viste pero igual si quisieras controlar el color del trazo ya sabes que acá tienes este 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 con esto puedo darle color al trazo mira ya le di otro color al trazo y si tú quisieras incluso cambiar el 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 grosor del trazo tenemos en la caja de de propiedades que debe estar por aquí properties mira aquí a la derecha y estas propiedades vienen a ser las propiedades del objeto o elemento que tú tengas seleccionado bueno aquí tengo las propiedades del de mi estrellita acá tengo mira el el borde tenemos un trazo una línea una línea el width el ancho del trazo también podemos modificarlo a ver el grosor del trazo acá stroke size estamos con uno podemos aumentar el grosor mira no acá que más tenemos algunos estilos de trazo mira prefiero usar este el que es es más el continuo simétrico pero acá tienes varios tipos de trazo mira ya este es el por defecto ya el estilo también puede ser un estilo entre entrecortado punteado ya tú eliges el estilo de trazo el relleno también lo puedes cambiar por aquí y acá tenemos nuestras nuestros dibujos que vamos haciendo puedes seguir investigando aquí otras herramientas que puedes usar algo muy utilizado para dibujar también el lazo que es para hacer selecciones tenemos también el cuenta gotas para copiar colores si tenemos aquí algunas herramientas para lo que es añadir puntos de ancla o quitar puntos de ancla muy similar a lo que haces con illustrator bueno con esto hemos visto un breve antes de salir antes de salir importante guarda tu archivo que dice aquí untitled1 no guarde voy a file le voy a dar save guardar vamos a dar un guardar le puedes dar el nombre que tú quieras solo que tienes que guardarlo donde donde corresponde no como tú organizas tus archivos voy a darle formas le doy ese nombre si quiero le doy un guardar ya se guardó el archivo ahí está formas FLA ya con esto y un poco lo que tú vayas a investigar y luego te voy a dejar la tarea para que tú puedas crear logos utilizando las herramientas de de Adobe Animate y puedas dominar más estas herramientas de dibujo listo nos vemos en un siguiente vídeo